Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido Santos contra Necaxa correspondiente a la jornada 10 de clausura 2020 de la Liga MX. Y es que la comarca lagunera será escenario de un duelo en el que los goles estarán garantizados. Santos reciba a Necaxa con la firme intención de obtener las tres unidades que lo coloquen dentro de zona de liguilla. Los hidrocálidos tienen la misma misión, aunque vayan dos lugares más abajo de la tabla, solo les serviría la victoria, un empate mermaría sus deseos de escalar en la tabla. Los pupilos de Guillermo Almada no pudieron ante los tusos del Pachuca, cayeron por la mínima diferencia en la bella Irosa, lo que frenó su buen momento. Ahora intentarán volver al camino de la victoria. Por su parte, Necaxa deberá reponerse del duro golpe que recibió en el Estadio Victoria a manos de Morelia. La ofensiva de Salas y Quiroga no fue suficiente para derrotar al equipo de Pablo Guede. De los dos triunfos que los Aguascalientes tienen en su cota, dos fueron en calidad de visitante, por lo que llegarán con ánimos renovados al TCM. La tarea no será sencilla, Santos mantiene un invicto como local. De los cuatro escotejos que ya disputó en el clausura 2020, ganó tres y empató uno. Almada y sus dirigidos lograron hacer de su casa una fortaleza inquebrantable. Y bueno, el partido se llevará a cabo en punto de las seis de la tarde en el Estadio Corona. Los canales por donde podrá seguir la transmisión son Fox Sports.